no pues aquí fílmame a mira buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora miren este vídeo estoy preparando aquí un chocolate oaxaqueño lleva su porción exacta y vamos a esperar a que al punto de ebullición para que para que empiece a hacer este espumita y de dónde eres mai yo soy de san perro y san pablo villa de la oaxaca de juárez oaxaca es pura de familia de chocolateros y otro y uno que otro poblano y ahí está el hermano poblano hay mi padre dice que hay mi padre estamos preparando que un pico de pato porque ya de gallo estoy cansado de guajolote de guajolote y de caldo de iguana saludos hasta puebla si sabía que para la otra ya sabemos vamos lo que va quedando el pollo mira hermana ¿Eso lo marinó usted? Sí ¿Eso lo enseñé? Ah, ahora me va a enseñar a mí Esto no me lleva No lleva gran cosa, venga a echarme mi café Te tiene que enseñar Y cuando va a licar el vacío Me deja con agua Y un pedazo de cebolla ¿Por qué es lo rico con agua? ¿Por qué? ¿Eso lo moja el vacío o lo hierve con usted? Le he hecho también vinagre de piña En vez de agua le pongo un tantito vinagre de piña Y le he hecho el ajo entero Con cáscara, si quíste el set May, ese chocolate lo quiero para hoy Todos ustedes tranquilos Tiene que estar exactamente el punto de acción El estabilizador Ya de ahí, ya que está bien licuado y lo cuela Ya de ahí ya he partido el pollo y ya está todo Scarlett, ¿cuándo vas para Jalapa? Saludos ¿Cuándo vamos para Jalapa? Pues el otro año No, en diciembre A ver si vamos Hay que marinarlo como un... ¿Y el Chahín? ¿Qué llamo? Dos o hasta tres días antes Está mejor, hermana Abel Abel Ahí saluda a Kiara porque no Kiara no hagan un saludo Una pose como el de Juanga que sale detrás del palo así asomándose con el sombrerito Jalapa 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 Tombola Jalapa Manda saludo Jalapa Jalapa ¿Qué comes mamá? Pan Y no traje el estabilizador Sara, ya sacaste mi café A mí sí me gusta mucho Ponerme a la masa aquí A mí sí me gusta Yo digo yo A mi esposa ese día que venimos No hay nadie Yo aquí hasta me puedo bañar Traigo esto para calentar el agua Le digo ahí Miren y que me mire Hay cosas así para cerrar Tampoco me voy a poner ahí Como si tuvieran un jacuzzi Así como Adán y Eva No, 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 tampoco No, 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 digo, no se va a poner así No, pues el hermano Esteban y el hermano Adán Así sí No, le digo yo Como aquel, mire, traigo una tirita Como de baño Es para su perro ¿Por qué a mí no me dieron pan poblano? No, yo sí, hermano Estamos esperando el chocolate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí va, ahí va, ahí va 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 ¡Órale, miren! Entonces me acordé de la olita Tiene que dejarle su punto exacto de emilición Si no, el chocolate no sabe bueno Ya 30 años de experiencia haciendo chocolate Este olita lo tengo como fácil Por la espalda, miren No, 10 años ¿Cuál olla? Tres divorcios y dos centavientes Miren, me respalda Con el molinillo Oye, usted, yo pensé que May lo trajo Sí, no, no, aquí está Es mi compañero No, 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 aquí va a traer A ver, listo Ah, mira, ya está agarrado Cuídale, pues no, te va a subir Ay, acá está ¿Dónde voy a echar el pollo que ya va a asar? ¿Por qué? Oh, mira ¿Cómo va quedando, brother? Sí ¿Se antoja, no? Sí Y ahí está con el pico de gallo ahí Sí, el agujito también Luego te escribimos pescado Ese pescado que se agarre Porque Yo veo que baja y baja en mochila nomás Ella sí vino a acampar ¿Ahora sí te gusta acampar? Sí, pues si no le gustaba No hubiera bajado todo eso Yo digo por si le gusta Sí, no, no Este hay chamacos que no Sí, no, no Pero usted va a llorar Usted debe de considerar Que se le va a perder Lo que quiero es que se vaya No, entonces ¿qué va a quedar? A ver Como que parece este de ceviche Pues ¿qué va a hacer con ese? Sí, bien finito Bueno Ahora limoncito ¿Qué tal el filo del machete? ¿Qué tal el filo del machete? Va como el que tenía tejón Para matar un parrano No, hombre, ese Te agarra el dedo Te agarra el dedo Por eso yo lo traigo ahí abajo Es porque lo traigo Lo estoy cortando así Profesional, tú sabes Este está como su cuchillo De betotejón A ver dónde están los Chamacos Díganle Chimacos 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 Bye, bye No hay agua, no hay agua No No hay agua para los Está quedando Mike Bye, hermano Mike Saludos para mis hermanos de Veracruz De la gente buena de Puebla De la gente buena de Puebla Y la mala no David le dice que no hay ninguno bueno De la gente esforzada de Puebla Paz de Dios, hermano De Jalapa también La de Jalapa Los queremos mucho Vamos a dejarlo ahí A los hermanos gritones Bueno ¿Qué vas a decir? ¡Órale tú, Benzema! A ver, esa playera ¿Qué es? De la lebriga Le voy a Real Madrid Desde 1986 Antes que nacieras ¿Le va al Real Madrid? ¿Cómo Mike? El hermano iba ¿Cómo se llama? Barça, ¿verdad? ¿Cómo que nos está dando café? Nos está dando café de rancho Y vaso de Starbucks ¿Cómo estás? Ahora sí nos vendieron Un gato por lebre Como dicen Ahí sí cabe el dicho ese Guajaqueño Está traicionando el chocolate Mira, nomás la cara El Starbucks Es que aquí ya nos mezclamos Pues Ok Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos No, tú a ver Con esa panza llena Por la altura Se me infla la panza Toma aire Ya cuando bajen plano A rato Que estemos comiendo Otro video Ya